Durante el fin de semana en Socorro Santander se llevó a cabo el primer cuadrangular amistoso Socorro Cup 2021 con la presencia de equipos como Deportivo Oscar Espinosa y Real Santander, al igual que el equipo Alianza Petrolera que se quedó con el subcampeonato del cuadrangular amistoso. Los encuentros que disputaron los petroleros en el Estadio Municipal José Antonio Galán y que dejaron como resultado el primero Alianza Petrolera 3, Real Santander 1, Club Oscar Espinosa 1, Alianza Petrolera 0, Real Santander 0. Este último partido se definió desde el punto blanco del penal donde Real Santander se impuso 6 goles por 5. La máquina amarilla le sirvió este campeonato para prepararse para el campeonato sub-20 nacional que se jugará este año. Un nuevo número de jugadores mostró alianza de la cantera que viene en ese proceso de las fuerzas básicas del equipo amarillo y negro.